De ganar el Chevrolet Chorus Evolution Y es por eso que semana a semana Va a cantar Distintos géneros, ya cantó Hip Hop ¿Te acuerdas ya no? Ya cantó Sound Ahí Te veo mejor Y esta semana te toca Folclor Latinoamericano Y de charra se cambia A China Y aquí está ella, María José Quintanilla Aprovechando que estoy vestida de guacita Le quería mandar un saludo al conjunto de los Maipusitos Los Maipusitos Y yo salí de ahí, aprendí esto Ellos me enseñaron a cantar Exacto, ¿estuviste con ellos? Sí, estuve un año Oye, antes de que cante te voy a mostrar el auto Que tú te podrías ganar Muy bien pues Ella canta Viva Chile Viva Chile, María José Quintanilla ¡Adiós, la calma! ¡Adiós, la calma! Todo lo que Chile tiene ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Adiós, la calma! ¡Adiós, la calma! Yo soy Lo repito sin cesar ¡A Chile quiero, chilena! Yo soy Lo repito sin cesar Ríos, montes y fraderas ¡A Chile quiero, chilena! Yo soy La cornillera y el mar ¡A Chile quiero, chilena! Yo soy Viva Chile, viva Chile Cierra quererosa de canta sencilla Tengo enamorado de tus maravillas ¡Chile, Chile! Te llevo en el corazón Así es que Chile se llores La tierra de mis amores Con calidad se espalde Por encima de los andes ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! María José Quintanilla Por el símbolo rojo Vamos a ver Qué nota te va a poner el jurado En esta cuarta semana Ya de competencia Por el símbolo rojo Vamos Don Jaime Coloma ¿Qué nota Para María José Quintanilla En este género folclórico latinoamericano? A ver, María José Yo encuentro que Bueno, pasaste de charra a guasa Eso No es malo No es malo Pero fíjate que Quiero justamente agarrarme de esa idea Porque creo que lo que hiciste Tiene coherencia también con lo que has hecho anteriormente Y creo que este tipo de trabajo a ti te sienta súper bien Tú cantaste en algún minuto una canción de Soledad, creo Sí Y también lo hiciste Exactamente No, no, no Hay algo que pasa Que te funciona en este género Siempre Y en este caso creo que sigue funcionándote Funcionas con la picardía de este tipo de tonadas Y te gusta, ¿no? A veces Bueno, yo creo que eso Exactamente Yo creo que eso es lo que pasa Que uno lo disfruta Y como Creo que una de las cosas más importantes Cuando uno ve a un cantante Es que el público lo disfrute Yo te pongo un 7 ¡Un 7! Mira Lo que no sucedió con el hip hop Lo que no sucedió con el sound Te lo está dando el folklore latinoamericano Vamos María José No tuviste que darle saludos al colegio ni nada Saludos a mi colegio Se me olvidó la letra Nada Todo bien Vamos Edgardo María José fue muy lindo verte así vestida de guasa Elegante Como de costumbre No esperábamos menos de ti Tu voz siempre afinada Atacaste muy bien Desde un principio Supiste sostener el tema a todo el momento Quizás Quizás Puedo yo equivocarme Pero es mi apreciación Quizás Me saltó un poco de matiz Quizás Se hizo algo monótono Pero de todas maneras Creo que de mi parte Merece perfectamente un 6-8 ¡Un 6-8! ¡Estamos bien! A ver qué es lo que dice Janet Wolwa Janet Wolwa Así es la pelleo, ¿no? Janet Juan 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 Pekámosle janet nomás Bueno bueno Ya Vamos janet A ver Creo que Yo lo que más rescato de ti Es que tienes estilo propio Yo creo que eso es algo que Muchos cantantes cantan increíble Tienen una técnica increíble Son afinados Pero nadie tiene estilo Y me parece increíble Que tú cantando en una cueca Siga siendo tú Me parece notable Notable que sea tú Que siempre seas tú Un 7 Un bien ¿Qué promedio tenemos? Muy fácil, un 6-9 6-9 Fantástico